La reforma educativa, los partidos de oposición en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa complementaria a la propuesta por el Gobierno de la Cuarta Transformación para que la evaluación sea sustituida con la profesionalización de los docentes. El Partido Acción Nacional, PAN, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, el Partido Revolucionario Institucional, PRI y Movimiento Ciudadano, MC promueven reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Mexicana. El diputado Juan Carlos Romero Hicks presentó la iniciativa que propone el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación en lugar del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, INE, así como la defensa de la autonomía de las universidades. El día de hoy, a deputado spanetjipiprediputadositmavquidadanomex, y a deputado absurd underscore a nombre de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, presentamos una iniciativa innovadora y amplia para darle el tratamiento legislativo que merece la educación en México. Romero Hicks, arroba J. Romero Hicks, februari 6, 2019 Al presentar la iniciativa, Romero Hicks explicó que los legisladores se sintieron motivados a presentarla para complementar la propuesta del presidente y poner de relief aspectos como la innovación entre otras mejoras. En la parte de la innovación incorporamos temas de derechos humanos, aspectos de interculturalidad, el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, la obligación del Estado para impartir la educación superior y como giro y foco de todo, el educando. Romero Hicks dijo que su bancada está a favor de una evaluación formativa y no apoya las evaluaciones punitivas porque éstas deben ser integrales para que ofrezcan mejores condiciones a los ciudadanos. Por su parte, Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, indicó desde la tribuna que la reforma que proponen busca la igualdad sustantiva y reconocer a los alumnos como los responsables del goce efectivo de sus derechos relacionados con la educación, según la jornada. Un país sin educación no tiene futuro. La educación es el instrumento fundamental que permite la equidad y justicia social, es un derecho constitucional y es, por supuesto, un bien público. Cintia López Castro, secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara Baja, aseguró que le podían poner el nombre que quieran a la reforma si mantienen la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INE. Se le pone el nombre que quieran, pero se mantiene el INE para que sea un órgano constitucionalmente autónomo. Con información de la jornada, Kale Economista y Excelsior Foto, tomada de la jornada, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.